Es un espectáculo con el que llevo ya bastante tiempo con estos músicos que me acompañan, que estamos escuchando de fondo porque estamos en las pruebas de sonido y es un espectáculo muy redondo porque después de muchos años hay una parte de copla, una parte más flamenca y luego una parte también de balada recordando mucho a Manuel Alejandro, a Rocío Durcal, a La Jurado que son canciones que a mí me gusta mucho tener en mi repertorio y bueno, pues yo creo que va a ser un espectáculo que el público de Villanueva va a disfrutar porque va a haber un poquito de todo y con la maestría además de venir muy bien acompañada con estos grandísimos músicos. Bueno, yo ya llevo 30 años en el mundo de la copla y siempre buscas nuevas fórmulas para llegar al mayor número de gente posible. Yo hace muchos años que me di cuenta de que la copla es maravillosa y tiene un público muy fiel pero que si además la cuentas y la explicas y le vas poniendo edulcorantes pues obviamente engancha mucho más al personal y fue creciendo, o sea, en un principio empiezas a hacer cosas a piano, guitarra y luego al final metes una flauta luego va la percusión, luego llegó el bailador y ha ido creciendo poco a poco casi sin pretensiones pero yo creo que esa es la belleza de este proyecto. Bueno, yo desde que soy pequeña desde que era pequeña quería ser artista y siempre tuve muy claro que quería ser cantante de copla o sea, no lo dude jamás no hay en casa ningún antecedente ni nada por el estilo pero siempre tuve muy claro que la copla era mi género de ahí evidentemente he ido fusionando haciendo otras cosas boleros, flamenco pero mi tronco ha sido siempre y será la copla ahora estoy también haciendo un disco con música mariachi porque me gusta mucho la música folclórica mexicana acabo de venir de Cuba donde además estoy también trabajando mucho con músicos de allí pero mi tronco es siempre la copla. Bueno, tengo un espectáculo que es mi debilidad que es un homenaje a la grandísima Rocío Jurado yo siempre tuve una fijación absoluta con ella porque creo que Rocío no solamente ha sido una voz impresionante sino una mujer que ha roto barreras y en el camino del feminismo y de la forma de interpretar la copla ha sido única y después de muchos años de su fallecimiento me atreví a hacerlo porque me rodeé de la gente que quería que estuviera llevo una banda de 15 músicos con un cuadro flamenco como ella hacía aquellos grandes espectáculos y estoy loca por traerlo a Bellanueva a ver si es posible se llama Algo se nos fue contigo y a los lugares a los que hemos llevado este espectáculo que incluso hemos estado en Cuba también con él pues la verdad es que gusta mucho porque creo que hay que darle mucha importancia a la música en directo y a los músicos y a veces se nos olvida tendemos a buscar otros artilugios que no son música y que evidentemente están haciendo que se desvirtúe lo que realmente es la música que tiene que ser interpretada por músicos bueno yo siempre digo lo mismo que levantarse cada mañana y hacer lo que a uno no le gusta debe ser lo peor del mundo entonces siempre te vas a encontrar con mucha gente a tu alrededor que te dice pero eso es muy difícil porque a mí me pasó y yo tenía muy claro que iba a ser cantante de copla y que me iba a dedicar a esto entonces yo creo que hay que proponérselo trabajar mucho como decía Carlos Cano esta es tu cruz y tu castigo una vez que lo pruebas ya no puedes dejarlo no es fácil pero si te lo propones es un trabajo con muchísimo esfuerzo pero que te da muchas alegrías y yo soy partidaria de que en esta vida todos nos tenemos que dedicar a lo que nos gusta o por lo menos intentarlo porque la vida es muy larga para estar haciendo cosas que nos desagradan como las alas al viento yo le levo a Dios mi corazón a ese Dios que en mí vive y me llena de su amor como las alas al viento yo le levo a Dios mi corazón a ese Dios que en mí vive y me llena de su amor ayúdame 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 ¡Gracias!